Churras, no te... Ah, ¿es la de esta, po? ¿Cómo? Perdón Ya, perdón Lento Bien, bien Espérate No te agarréis la corneta No, no, apárate la corneta pero más allá, po Weón, el micrófono está acá Oye, el micrófono está acá, primo Yo tengo una con el Tommy, po, weón Cuenta, cuenta No, es corta Una vez te apagé a la tele y encontré al Tommy, weón, adentro de un closet tocando guitarra ¿Quién estaba así? El Tommy, weón, curado como pico, tocando guitarra dentro de un closet No, yo no me comí Nunca te he comido un streamer Nunca Ya, mire, toma doble por mentiroso ¿Cuál? Ay, cata Ay, cata, weón Es una streamer Ya, ya, ya Yo nunca, nunca me he pajeado en la casa de un amigo 100% ¿Dónde hay copete? En la SH ¿En la SH? Sí, toma Opa En la SH Yo nunca me he pajeado en la SH No, en la SH nueva no En la antigua Pero allá voy, concha de tu madre Es que nos queda poco stream Así que ustedes deciden Ustedes deciden Onda Hermanos Hermanos Yo tengo una confesión No Sí, tengo una Sí, me da lo mismo Garrero ¿Quién pensaba en esa paja de ella? Garrero, una vez carreteando Una vez carreteando en tu departamento En pleno carrete Te fuiste a culear No, me pajeé Me voy a culear a tu abuela ¿Quién? ¿Quién? Ya voy a culear Ya Por culear Por culear Mil veces Entonces esta culea para mí es un show Y por eso Por eso yo lo quería hacer Onda, de verdad Ya cállate Ya Vuelve a lo viejo Un culeo Estamos a ritmo distinto Todo caso Todo está en el ritmo cabrón Todo está en el ritmo Pasar el sabor Una piscolita Que rico Que rico Es que la historia es muy larga Partamos Weón, que rico Me carga Ya, pero Es igual Gente, este trim Ustedes saben que está muriendo Ustedes Es que estoy muy curado, hermano La weón buena Hace tiempo que no te vi Están curado Hace tiempo que no estoy curado La weón, la sube Onda, ahora estoy ebrio Se lo pueden ver Contar se resume En un tequilazo Me tomo el tequilazo Y sigo rapando Aunque esté todo curado Estoy curado Yo nunca Nunca he tenido Sexo volado O volada Ah, pero me estáis weando Churra Una vez que cambiara el tema O no, weón Nunca he tenido sexo Hola 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 chat ¿Cómo están? Bienvenidos Vamos a respetar La wea de la churra Churra Cuando queráis Mira Te voy a decir una wea Te voy a decir una pura wea Expresar lo que puedo decir El tata me está vacilando Me está entendiendo Es porque está en la hora O sea, está percibiendo Tengo mucho para decir Tengo mucho para contar Tengo más para Para crear Todo lo que puedo contar Se resume en un tequilazo Me tomo el tequilazo Me tomo el tequilazo Y sigo rapando Aunque esté todo curado Estoy curado De toda enfermedad De toda enfermedad Sigo vacilando A pesar de que este weón No pueda decir una sílaba No puede decir Ni un poco de rap No puede decirlo nada Ni siquiera en cumbia Yo lo puedo decir En reggaetón Este weón Es un pobre weón No puedo contar Sin de pedir perdón Es que su conche Es su madre A pesar de que este Culeado me tenga En su casa A ver qué pasa Yo nunca Nunca me comido A un amigo O a una amiga Para reforzar la vista No, yo nunca he hecho eso Weón Para reforzar la vista No, lo he hecho De pura caliente La verdad ¿Qué dijiste? ¿De qué me perdí? Oye, qué dijiste La churra que es joven La churra que es joven Todo el chat ¿Te exploro? ¿Por atrás? ¿Tú? Sí, mientras me estaba tocando Es que yo encuentro que es súper normal Explorar esa weá realmente Encuentro que todos los que no lo hacen Tienen una weá reprimida adentro El hombre tiene el punto GAD Sí, voy a sacarle la ficha Todavía vamos jugando Mira, mira cómo se hacen los weón ¿En qué churra? Yo no me quiero explorar todavía Yo por lo menos no me floreé tanto todavía Disculpa weón, déjate de leotar Es que me siento muy sudro Mira la weá de canción que estamos escuchando Por el hiato Si me tiran la seca yo mato Estamos investigados por los ratos y parte Paco Con los míos pa' todos lados Con lo que empezamos con el postillo pelado Con los ríos culiados Unos libres y otros privados Algunos mativos prolas Y otros malditos retos pa'o Que manogramos Por ahí compramos Puro hermano Estos gusanos Quieren matarme Pero la moneda no me gano O el que se guiró Solo se cortó las manos No sane Yo estoy generando Yo estoy generando Para todas las plantas Tengo que llegar Que soy Vamos a Style Vamos a career Vamos a career Vamos a career Gracias por ver el video.